La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado en sesión extraordinaria dos convocatorias de subvenciones dotadas con 360.000 euros para ayudar al desarrollo y fortalecimiento del sector primario apícola, oleícola y vitivinícola. Por un lado, el Servicio de Agricultura y Ganadería ha puesto en marcha una nueva convocatoria dirigida a las entidades locales y asociaciones del sector primario de la provincia de Guadalajara para realizar inversiones en infraestructuras agrarias de uso común en 2021. Se trata de dos líneas dotadas con 150.000 euros para cada una de ellas dependiendo de quién sea el solicitante, si el Ayuntamiento o la Asociación de Agricultores o Ganaderos. Estas ayudas volverán a ser gestionadas por los cinco grupos de acción local como entidades colaboradoras de la Diputación de Guadalajara. Héctor Gregorio es el diputado del ramo. Hoy se aproba en Junta de Gobierno una convocatoria dotada con 300.000 euros con dos líneas, una para ayuntamientos y otra para asociaciones. Como bien dices, un éxito tremendo el año pasado. Este año estamos seguros que va a tener porque se ha demostrado que era algo que se necesitaba. El año pasado fue una novedad. Este año se ha consolidado, hemos mejorado la convocatoria y también hemos trabajado a destajo para sacarla dos meses antes y que tanto ayuntamientos como asociaciones puedan cumplir los plazos sin ningún problema. En 2020 estas subvenciones llegaron a un total de 20 municipios de la provincia de Guadalajara y permitió la construcción de 13 plataformas de hidrantes de agua para carga segura de fitosanitarios y lavaderos de maquinaria agrícola, seis bebederos para ganado y una báscula para pesajes superiores a 45.000 kilos. Igualmente la Junta de Gobierno ha dado luz verde a otra convocatoria de apoyo a los sectores apícola, oleícola y vitivinícola que está dotada con 60.000 euros y que contribuirá a sufragar parte de los gastos que tienen los autónomos y empresas dedicadas a estas actividades.